Acá está todo mal Tu corazón te alcancía Mi mente es de petal Esto es una energía Entre el hierro de tu corazón No hay nunca de entre los ojos Ni una gota de pasión Dame tu boca mendeja Dame tu lengua de negra ¡Cumpe! ¡Cumpe! Como chata de asesina ¡Ruega tu rega culera! ¡Cumpe! 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 ¡Te van a latir! ¡Cumpe! ¡Sí, c'estú! ¡Cumpe! ¡Sí, c'estú! elastic ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!